Fabián Automotores, vehículos nuevos y usados con la mejor financiación. Cuotas fijas en pesos. Maipú 1981, teléfono 358-4223-969. Imperdible, escapada a Merlo, hotel con pileta climatizada. Reserva tu lugar en Boulevard Roca 515, Gabriela Montoya. Poda en altura, extracciones, limpieza de terrenos, cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-43-29-199. Mujeres que emprenden, te invitan a la feria con aires de primavera. Sábado 16 de septiembre, en el Zoom de Barrio Los Tilos. Podés sumarte con tu emprendimiento llamando al 358-4362-254. Centro de Jubilados Banda Norte, invita a la Gran Cena y Baile. 16 de septiembre, actuarán los americanos de Villa María. 46-31-886. Vendo 80 sillas a 15.000 pesos cada una. Llamar al 358-4651-684. Doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto, del 18 hasta el 22 de septiembre. Turnos desde un celular, llamando al 11-547-50-000. Vendo Departamento Planta Baja, dos dormitorios, patio, lavalle 1.170, 47.000 dólares. 3-5-8-43-28-158. Gran oportunidad. Vendo Departamento, dos dormitorios en 25 de mayo al 200. Permuto por propiedad en Villa Rumipal. 3-5-8-600-3682. Seleccionamos personal para depósito y reparto. 23 a 35 años, con secundario completo. Presentar, martes 12, currículum impreso en San Martín 2130. Oportunidad. Se vende duplex, dos dormitorios, con cochera, asador, patio, calle Achalai 1776. 358-5619-027. Excelente oportunidad de inversión en Holber. Vendo lotes de 11x30, 358-4860-378. Vendo terreno en Villa Dálcar. Sector ITEC, todos los servicios y escritura. 358-154-224-423. Vendo Amarok Highline, modelo 2018, automática, en muy buen estado. Teléfono 358-5080-742. Vendo habitación container de 3 metros de ancho por 6 de largo. A estrenar. Teléfono 358-5766-594. Vendo Peugeot 308, modelo 2013. Muy buen estado. Llamar al 358-154-011-646. Vendo vivienda modular de excelente calidad. Con un monoambiente, baño y galería abierta de 35 metros cuadrados. Teléfono 358-4280-528. Vendo 21 terrenos con escritura, luz y agua. Loteo a amanecer, zona palestro. 358-4327-671. Vendo bomba arrocera usada para extracción de hasta 700 metros cúbicos por hora. Llamar al 358-5607-816. Vendo en zona 3 acequias, 3 hermosos terrenos de 3.016 metros cuadrados con escritura y luz. 358-5766-594. No camines solo. Te esperamos martes 12 a las 20 en Barroquia Espíritu Santo, Ecuador 650 Banda Norte. Cumplí tu promesa a San Expedito y Difunta Correa. Reservas, Boulevard Roca 515. Gabriela Montoya. Requerimos contador o contadora full time. Excluyente, experiencia comprobable. Enviar currículum vitae a leonardopasarini1.gmail.com. Casa Blanco. El stock más grande para artefactos a gas. Calefactores, cocinas, calefones, termotanques. Boulevard Roca 563. En Credil, podés llevarte hasta 700.000 pesos en el acto y lo pagás en cuotas fijas. Ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Tratamientos de columna, masoterapia, hernia de disco. Luis René Favre. Teléfono 3-58-4837-796. Lectura de Tarot. Uniones, endulzamiento, amarres definitivos. Apertura de caminos en dinero y amor. Liberación de bloqueos. 358-4354-683. Requerimos personal. Encargada para ejecutar y supervisar obras de mantenimiento en campos agrícolas. Llamar al 358-4822-289. Vendo una hectárea frente frigorífico Río Cuarto. A 300 metros de Ruta 8. 20 millones de pesos. 3-58-156-000-454. Oportunidad. Vendo departamento de un dormitorio en Mafalda 5. Entrega. Diciembre de 2023. 3-58-56-23-798. Ahora más que nunca, la Mutual te ofrece préstamos con la tasa más conveniente. WhatsApp 3-58-50-68-429. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publica ya.